A principios del mes de marzo, el presidente de México anunció una iniciativa en alianza con otros gobernantes de Latinoamérica para combatir la inflación. En esta iniciativa participan los mandatarios de Cuba, de Bolivia, Colombia, Argentina, Brasil, de Chile también, de Honduras, entre otros. Hace unas horas, este mismo grupo sostuvo un encuentro del que surgió un comunicado. Vamos a revisar ese plan de acción para medir la efectividad de esta intención de estos gobernantes con un economista, con el ex jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, con Augusto de la Torre. Él se encuentra en Quito. Augusto, qué gusto saludarte. Y evidentemente que dentro del comunicado se habla de productos de la canasta básica, de bienes intermedios y de abaratar los costos de dichos productos para la población más pobre y vulnerable. Preguntarte primero, este es el tema, el tema del momento es la inflación, la inflación de alimentos, de energía. Pero ¿esto resuelve en qué plazo este esfuerzo puede resolver ese desafío? ¿Cómo estás, Gabriela? Un placer estar contigo y con tu audiencia. Mira, me da la impresión que los presidentes que se reunieron en la cumbre se dieron cuenta que la principal línea de defensa contra la inflación en el corto plazo siguen siendo los bancos centrales, la política monetaria y una convicción de los gobiernos a nivel de cada país de no imprimir dinero por vías fiscales. Creo que se dieron cuenta que eso es un tema en el cual no hay espacio enorme para cooperar y es un tema que queda en las manos de cada país. Y por tanto se han concentrado en algo que me parece a mí que es más un proyecto de largo plazo y que debería haber sido y debería seguir siendo un gran proyecto latinoamericano, que es mejorar la productividad y la calidad de la producción de bienes básicos, particularmente los agrícolas. Y está comunicado, pone el énfasis en ese gran proyecto que lamentablemente para la región ha sido difícil que sea un proyecto que nos una. Ojalá esto ayude a unirnos un poco más porque, como tú bien sabes, Latinoamérica es una región muy, muy rica en capacidades agrícolas. Es una región que puede bien ser parte de la solución de los problemas alimentarios del mundo. Por tanto, un proyecto centrado en la producción agrícola, en su eficiencia y en encontrar maneras a través de las cuales el comercio internacional faciliten la expansión del sector agrícola en la región me parece bien, pero no es una respuesta de corto plazo. Es más, un enfoque en el lado de la oferta que funciona en el largo plazo. En los desafíos de este momento, claro que ayuda a revisar todo lo que son los aranceles, pero aquí hablamos de países que compiten entre sí también. Ponerlos de acuerdo, y tú me hablabas antes de comenzar esta conversación al aire, del ejemplo del camarón, Ecuador, México. Correcto. El sector agrícola siempre es un sector políticamente muy sensible. Yo no conozco ningún país en el mundo que no tenga algún tipo de sensibilidad o cuidado y protección hacia ciertos sectores que son importantes desde el punto de vista social. Entonces, aunque la lógica económica sugiere fronteras abiertas, en la práctica es difícil abrirlas completamente. Me da la impresión que el proyecto de los presidentes tiene dos elementos. Uno, facilitar la importación de químicos y fertilizantes que pueden ayudar a mejorar la productividad agrícola. Eso es fácil. Tal vez se pueden hacer cosas de manera más unificada y coordinada para conseguir ello. Pero ya abrir las fronteras completamente para productos de los cuales competimos ya no es tan fácil. Para eso se ha creado un grupo de trabajo que vamos a ver hasta dónde puede llegar, ¿no es cierto? Pero por el momento a mí me pareció una parte de la declaración muy interesante. Un esfuerzo conjunto de evitar que las normas sanitarias y fitosanitarias se conviertan en un instrumento de proteccionismo. Tú sabes, en la excusa que se usa para evitar importar productos de otros países que son agrícolas y sensibles, típicamente son normas sanitarias y fitosanitarias. A mí me pareció interesante que la declaración tenga un párrafo dirigido explícitamente a este tema. Me imagino que es con la aspiración de evitar el abuso de esas normas con fines proteccionistas. Porque además lo que tú marcas, Augusto, es crítico. Están los presidentes en esta fotografía maravillosa de los 12 en esta reunión virtual, o los 10, perdóname, pero hay que voltear y hay que voltear a los sectores productivos y hay que voltear a ver cuánto apoyo reciben y qué tipo de respaldo tienen directamente de los propios productores. Es correcto. Mira, el éxito en el desarrollo de sectores específicos que tienen potencial para el crecimiento y el empleo, como por ejemplo el sector agrícola, siempre sale o surge de una alianza bien organizada entre el sector público y privado. Porque no solo es cuestión de echarle dinero al sector, es cuestión de organizar las inversiones, de coordinar las visiones. El Estado puede jugar un papel inteligente de coordinación, de proveer visión, de facilitar temas logísticos y regulatorios, pero es el sector privado el que tiene que invertir y el que tiene que entusiasmarse con esos proyectos. Entonces, en algunos países de la región ha habido tremendo éxito. Yo diría, por ejemplo, Ecuador, el camarón, las flores han sido exitosos y fruto de buenas alianzas público-privadas. El cerrado en Brasil es otro ejemplo importante de cooperación público-privada. Entonces, tienes tú toda la razón. Más allá de hablar entre presidentes y decir declaraciones de principio interesantes como las de esta declaración, hay que forjar caminos de cooperación eficiente y transparente entre el sector público y privado a nivel de cada país. Por supuesto, porque la intención sí es importante, no se desacredita el esfuerzo, pero como dice Augusto de la Torre, esto parece más un proyecto de largo plazo, incluso hasta en línea con las recomendaciones que hacen organismos internacionales, mejorar la productividad, etcétera, mirando al potencial de crecimiento y en este caso hablamos del granero del mundo, como se le ha dicho a esta región. Augusto, un placer saludarte aquí al aire. Gracias por este análisis. Muchas gracias, Gabriela. Un buen día. Gracias a ti.